Oh, este es amigo tuyo, Sai Dos guías del páramo y dos lagartijas Y las resaltan todavía más para que las puedas apreciar Encima, se llama muy parecido a ti, Sai Para que haya más relación Es tu hermano perdido Como sois todos amantes de la lagartija, obviamente la está jugando Con tu permiso, voy a pegar un bocado a esto Yo vengo en un minuto, pero ahora estoy aquí A ver con qué más nos viene Oh, PTP, mazo de Hades Ha llegado hasta aquí un mazo de Hades Wow Me gusta, me gusta Y el mazo que nos trae Con sus tres núcleos ¿Por qué lo ponéis? Ah, vale, vale No me resetéis, cabrones El mazo es directamente todo eso Lo único que te quita las sombras Es el Shuten Doji Y el escritor legendario Que a lo mejor te deja un poquito por detrás Pero claro, es que tú vas a Hades Tienes un montón de sombras Tienes un montón de sombras Tienes un montón de sombras Por la carta dorada esta, el comerciante Tienes la de coste 1, Mina Que cuando muere te da una sombra extra Tienes para sacrificar cosas Tienes el Ghoul para poder robar y sacrificar más cosas Y la doradita 1, 2 Que si la evolucionas Recuerda que te llena la mesa de maquinitas Y son muchas más sombras Madre mía, un Hades Me siento y veo un Hades Y fíjate que es un Hades Shuten Doji Puede ganar por las dos formas Yo creo que es más un Shuten Doji De forma principal Al cual le puede sacar partido con Hades Porque todo lo que tiene Es para sacar la partida así ¿Y qué nos trae por aquí? ¿Quién se juega en Hades? ¿Ahí? Pues la primera noticia que tengo Pero ahora A ver Isaac ¿Cuál es el detalle? Eh, sí No lleva a No lleva a la Pudding Con Skin Qué delincuente Yo tengo dos Y un animado además Yo si fuera aquí Tendrían que poner En tres casillas A mis Miyakos Para que ocupe lo máximo posible De mi Pudding Tengo una normal Que está animada Una Que es la líder sin animar Y otra líder animada Yo creo que no tengo ninguna Líder no me tocó Quiero que me tocaron dos Pero de Miyakos ninguna A mí al revés Al revés, ¿no? El juego es caprichoso Y a ver Arth Arth Mira, también viene con el murciélago Y viene con una Nereya Un murciélago y una Nereya Y me gusta que no lleve A la dorada de Natura La dorada de Natura A mí no me gusta nada A la hora de robártela Con la Chef Te la acabas robando a ella Y te quedas con cara de Eh, podría ser otra cosa Mucho mejor Al una Nereya Y la usas de forma manual La evolución y ya está Sí En ese sentido No dependes de ello Y aunque, bueno Claro Tus evoluciones Obviamente tienen Otros targets prioritarios Como ya sea La doradita Que te genera un robot Todos los turnos O El 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 Nuestro querido amigo Que Es un poquito inmoral Hablar de él Delante de los niños Pero bueno Siempre puede jugar Con un ángel Siempre puede Robar con una patinadora Tiba Nereya Tampoco Y piensa que te puedes Reducir el coste a todo Con el dios Y Una patinadora por cero Eh Entra muy muy bien Sí Puede estar bien Ese turno en algún momento Ángel Evo también El ángel dual Con evolución Sale bastante bien Y A ver si tiene alguna cosa distinta Vale Tiene El que mata una cosa potenciada La que proporciona guardia Sí Y este porque lo resaltan Tiene que tener tres copias A lo mejor lo ves Y lleva tres Xeon Cosa que hemos visto Algunos que llevaban Solo dos copias Sí Algunos llevan eso La de por uno Y a Mez Sí A Mez está bien Vale Lleva tres copias Sí Lleva tres copias De todo Menos eso Supongo que Supongo que la que destruye Un bicho Como hay tanto dimensionado Con Xeon Está bien No está claro Es que la variedad Está ahí Y también viene Este con Hades Madre mía Dos Hades Que se van a enfrentar En cuarto de final Pero diversificar un poquito Con Susuten Doji También No no Si son prácticamente Identicos Tienen alguna Alguna diferencia Creo Sí Es Gremory La única diferencia Creo No Lo tengo también Lleva Gremory Creo Sí pero creo que No era la misma cantidad Ahora mismo no me acuerdo A ver Lleva dos copias Del hechizo dual Y dónde están Las otras dos copias Tiene que haber una carta Con dos copias más A lo mejor es Gremory Ambos llevan dos Gremory Vale Ah y lleva un Susuten Doji Solo un Susuten Doji A ver Tampoco Tampoco es como Llevasse las manos a la cabeza Tu mecánica de victoria Es a través de Hades Susuten Doji Funciona muy bien Tanto te devuelve Una evolución Hace que Miyako pase a ser Una preocupación importante Tienes también ahí Aginsetsu Como un Lethal Que sirve ¿no? Para no recuperar Los chas papel No es bien Puede sacarle partido Inmediato a Aginsetsu Aquí nos están enseñando El super esqueleto legendario Super esqueleto Que el esqueleto este Está muy bien Si juegas a Suten Doji Pero si tu mecánica Es estar en torno a Hades Y no estás jugando A Gremory Pues te puedes estar Sitenciando Esto O lo juegas al principio De turno Y tal O que lo quedas en la mano Ya está Gremory Entre esos turnos No lo juegas ni loco Porque es que te molesta Igual que Shuten Y todo Es que restarte Ocho de sombras Es un coste muy caro Eso no debe hacerlo Si tienes que gastarte Ocho sombras Está muy mal También está el tema De que él gasta Ocho sombras Y el núcleo Te da diez Si ya has gastado Las evoluciones En otras cosas El cómputo final Te sale rentable Yo no sabía que es Tiene algo de sentido Por la Gremory Y a una carta Que está bien Tiene a Ginsetsu También No solo por Gremory Sino por Por Ginsetsu Incluso yo Por ejemplo En mi mazo De Nibromante Pues yo Yo voy con Con la La de las nieves Esta que Inutiliza el ataque A un bitch O lo destruye Si lo juegas por aumento Y Un máquina vampírico Que no vamos a ver Era raro Que viéramos Dos jugadores Jugando máquina vampírico Y Lo que si vamos a ver Es los dos mazos De Hades No tendrán miedo Al mazo O sabrán las caricias Que tiene Y creo que Intentarán jugar Alrededor de ellas Pero a lo mejor Tenemos un mirror De PTPs A ver Yo creo que El primer enfrentamiento No hay que pensárselo mucho Y será De la acción Contra vampírico Pero Si Ganan 1-1 Podremos ver un mirror Y eso sabemos Lo bien y lo mal Que puede salir Mejor mirror Que sit Oh Y abren los dos Con esto Wow Wow Esto es espectáculo Vale Hades en la mano inicial Y Tiene dos cosas Para matar cosas Pero no tiene Lo que necesita A Grimory Se le ha quedado Curioso Si a ver A Grimory Le puede sacar partido Es un 1-2 Con guardia Al fin y al cabo También Sale del mazo Y eso A ver Aquí supongo que se quitará La 1-2 Exacto Oh Y le sale otra más Esa jugada Le acaba de mejorar Muchísimo el futuro Vale Supongo que hará lo mismo Oh Con Grimory Vale Vale Por eso se me ha quedado Vale Y el turno de C Es muy muy bueno Porque va a jugar A Mino Y va a sacrificarla Buenas Si La es ahí El que entra Si Tiene que ver la partida Del PTP Ahí está La sacrifica Ya sabía Que lo iba a hacer Porque sale mucho más rentable Fabrica chorrocientas sombras Y esta carta Me encanta Es una de mis cartas Preferidas de la mini expansión Te proporciona sombras Te proporciona robos Curas Y si lo juegas por aumento Evolución Y bichos Con otra sombra Y con otra última voluntad rota Es un robot muy bueno Por traer robas Y encima Deja un bicho Y te cura Y que cumple Todas las sinergias Que tiene En la clase Una cosa Que me parece Muy peculiar Es Porque Si Está Emitiendo Desde los años 90 Su webcam Parece Un anuncio De la tele De los 90 Un super turno Un super turno Este super turno Se va a notar No hay sombras Ya Rabar 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 Más rabar Y conseguir Cuanto antes Llenar el cupo Ese De sombras Y si Va por lo delante Ahora mismo No solo porque Ahora mismo Acaba de llenar Toda la mesa Con un montón De cosas Que le van a proporcionar Sombras Sino que el siguiente turno Puede hacer lo mismo Pero con Game 6 ¿Vale? Ya tiene Hades Para poder limpiar Ars Tiene ya Doble Hades Y Núcleo Que se acaba de robar Si Y Suetendogi Pues Aquí Va a hacer eso De la super mesa De Ginsetsu ¿O no? A ver Teniendo doble Ginsetsu A lo mejor Quiere ganar Por suetendogi Pero yo creo que Ginsetsu es mucho mejor Ahora mismo Este enfrentamiento Cuando empiecen A pegarse Es que no me va a quedar Mesas Para que choquen Los perros No vas a abrir Ninguna mesa Para que puedan Chocar los perros Entre sí Es que esto Turno de En Hades Queda aquí muy bien ¿No? Tira Hades Limpia El siguiente turno Hace el núcleo Algo Y ya se lleva el Hades Si ahora es lo mejor Hades Es el turno de Hades Y no puedes aprovecharlo 100% Se queda muy flojo Oh No Es que no No quiere limpiarle esto Para que no se active En su Hades Por eso lo va a ser así Hmm Vale Me gusta Me gusta Me gusta más Vale Y él está consiguiendo Ahora mismo 29 sombras Si le mata a este El Hades Bueno El Hades ya está activado Sí o sí Porque recuerda que Cuando se juega Hades consigue la sombra Esa que le falta El Hades ya se va a activar Oh Otro gol El problema Que Zai no No llega a las 30 De turno Pero vamos que no Puede usar Gremory Y su Tendoji No le llega Es una pena Pero si El Escriptor Legendario Que no le gasta sombras Vale Y Puede finalizar Con Hades Incluso Pasa que Se quedaría Con 24 Son 24 Son 24 Y es en de turno Con Con Inseksu Las consigue Ahí Gremory Oh Se la quema Vale No creo Da igual Ahora mismo Ahora sí Ahora sí Que da igual Ahora tira Dos jugadas Oh Ay sí Ok 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 Que te recupere tantísimo Es una exageración No pues No había visto Yo esto de Shuten Doji Está curiosón Está curiosón Hombre A la hora de que tengas Consumidores de sombras Cuando tienes El turno con Gremory Te arregla Toda la vida Porque te recupera Mana Se ha acabado Se ha acabado Bueno Se puede curar algo Sí Se puede curar Si juega Al Al otro Al comerciante El problema es que Si ya no tiene Ninguna sombra Ya no tiene Ninguna Gremory En el mazo Para que le entre Pero bueno No pasa nada Que ahora puede jugar Al Al comerciante El primer artefacto Que sale Es El de que te cura Vale A mí me interesa No no A ver Va a estampar Al Shuten Doji Pero si no se cura Está muerto Está muerto Sí Está muerto Sí Porque entra Con suficiente Como para que No se le muera Igual perdía Aunque se pudiera Aguantar El turno Si se lo juega Sin que sea De coste 6 Se muere Con la activación Del Hades Si hace Si ya Directamente No Ahí ya está Ya has perdido Yo creo que Tiene igual También Pero No que sé Te curaba Don Sí Si le curaba Dos ya ganaba Que tenía El triple Pero Aunque tuviera Dos Supongamos Te hace 24 En dos turnos ¿Cómo aguantas Esos 24? Igual no le vas a hacer 20 Y tú Ya Pero Tienes su tendón Ya activado Pensaría En El poder Completar Esos Esos Daños El problema Que ha tenido 6 Es no poder Hacer daño El turno Este Si El si hubiera Hecho daño Lo dejaba A 12 Y entonces Ahí Esa cura Pues si Podría Ha sido Algo Relevante El problema Es que no llegaba A las 30 A ver Yo para este tipo De mazos Por ejemplo Yo he visto Algunas variantes En las cuales Llevan a Ceres Y Ceres Piensa que son curaciones Por turno Y es un bicho Bastante molesto Pero claro La verdad es que Como cura Prefiero incluso El hechizo El hechizo Este Que De Aenea Me parece mucho mejor A ver Lo de Aenea Directamente Es que te protege De estos burst Por eso llevan El hechizo No solo para resucitar Mesa Y tener un montón De sombras Porque también Consume sombras El hechizo Pero bueno Que si tienes A Gremory Y lo que sea Te da igual Porque las recuperas Con los propios bichos Que has regenerado El tema es La curación Que te da El hechizo Y te proporciona Un hechizo De Aenea El cual te puede Permitir Subivir un burst Wow Ya tiene el núcleo Vamos así Se está enfrentando A vampírico Cuidado Pero bueno Esa Miyako En turno inicial Va a ser muy molesta Lo único que El mazo Que estamos viendo Ahora mismo Que está jugando Hades Toda la mecánica Que tiene El mazo De vampírico Máquinas Es contraproducente Para sí mismo El hacérselo Un mazo de Hades Sí Vale Romperselo Antes de que Pierda vida Está muy bien Porque se va a curar De cero Pero claro El núcleo Vamos a ver La velocidad Esta partida Que sí que va Va muy rápido Va muy rápido Va flying Es lo interesante Va muy rápido Y piensa que Cualquier múltiplo De 6 de vida Es una vida menos Para dar recetas Y ya Ya ha perdido Las primeras vidas Porque ya ha bajado De 18 Sí Eso es importante Suten doji Lo puedo jugar Eso ya Hasta que no Salga Que le morir Del mazo No con semia Bueno sí Sí que lo asumía Es verdad Buena Llena la mesa Gull Esto es muy bueno A ver si le entra El de 1 Oh mira Oh dios Que bueno Ahora lo que necesitas Aves Uy Sí Ahora necesitas Aves Tiene 27 28 Aves Uh Neum Pues esto es Choco el robot Juego a Neum De forma natural La evoluciono yo O no No Es incluso contraproducente Hacer eso Tiene que jugar ya El inmoral Tiene que jugar El inmoral Todavía no Juego el inmoral Sí Inmoral Y el ángel dual Incluso el ángel Y limpia todo Lo que pasa es que No puede limpiar todo Porque como le limpia todo Sale Gremory del mazo Así que tiene que tener cuidado Con eso Y por eso le ha pegado A la cara Exactamente Pero da igual Le va a limpiar justo Para que no salga Gremory Ya si antes No sale Gremory Evidentemente Vale Ha rezado Porque no tuviera Hades El problema es El problema es Que ahora mismo Su mecánica de victoria Va en torno a Mono Va full Mono No entra Hades Madre mía 3 Hades No 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 Igual puede Tranquilamente ganar esto Porque tiene Cuatro robos En realidad más Sí Tiene un montón Tiene a Nereya Tiene al Tiene al dios En el siguiente turno O sea No está del todo perdido Mientras no tenga Hades Te preocupen ya ¿Yo para mí gana Ptp fácil esto? Yo creo que sí Que gana ptp Yo no sé Que eso No encuentro No encuentro Desde el próximo turno Si no lo encuentro Ya ahí Te dudo un poco Pero si no encuentro Es que es que Yo creo que sí Como va primero En turno 7 Tiene que jugar Hades Si no Ya está rankeando Porque ya puede Ya entraría en la franja En la que puede Estar cascando Dioses Para acabar Cuatro Cinco cartas Es que tiene que entrar Es muy difícil Que no entre Puede pasar Pero es muy difícil Lo bueno es que ahora va a entrar Gremory Y va a tener un montón De recuperaciones De maná constantes Ahora tiene el turnazo Es que fíjate Tiene A Shuten Doji Dos veces Por eso se tiene ahí Para hacer lo que le apetezca Otro inmoral Es que es muy moral Este chico No No se corta Lo único que Con esto no limpia Para hacer esto No debería haber jugado A la dorada Que te genera Robos todos los turnos En lugar de la inmoral Que no se si la ha jugado Ya en turno anterior Si ahora confuso Ahí está Gremory Y Vale Gensetsu Nada Se come Gremory Primero Hombre No puede chocarla Ay Y tiene Ay Dios mío Que no entra Tío Que no entra Bueno puede Puede hacer otro ghoul Que se nos muere Que se nos muere El caster Madre mía Lo va a reventar Venga VTP No lo está robando Se nos muere El caster Es que él le parte La boca igual O sea A veces Es que le está legendario A la cara Y se corta un poco Chollado En el 37 Totalmente Es lo que dices ahí Le va a partir La cara De hecho Yo haría otro Es que Como otro ya gana Bueno El 7 turno Tiene la victoria Agarrada ahí Aquí vemos Lo bueno De llevar su tendo Y en el mazo Es que Lo de que te recuperes El mana De esa forma Con Gremory Es muy estúpido Madre mía Ahí Yori Martillando a la gente Como tiene que ser Cometelo todo Ni siquiera Dejes esa mono Ahí está Todo para dentro Todo para el buche Que ni siquiera Puede tarjetar El esqueleto legendario Que es un 5-5 Mira Más dioses Pues acabo Se acabo Tendría que haberse robado Ahí un núcleo Para intentarlo Aunque sea Si el núcleo Lo voy a venir a bien Le va a matar Tío Gracias a su tendoji Que grande Acaba de decir El caster Solo lo que Lo único que tiene que hacer Es robarse un Hades ¿Estáis viendo Ese esqueleto legendario En su mano Por favor? ¿Lo estáis viendo? Lo ven No lo ven Es que es una exageración Lo que puede hacer Si te sale bien Ya vemos que funciona Bien, está muy bien Es que La gente piensa que es Que es Hyrule Pero En realidad es bastante fácil Que te salga lo que te pasa Porque como te robas El mazo entero Hombre Mientras puedas permitirte En los primeros turnos Robar Es robarte Hades Que pasa Poco Me ha pasado dos veces En las cuatro veces Que he jugado Y eso es bastante poco Claro Así que Hombre Te robas más de la mitad El mazo Es que ese mazo roba una barbaridad El típico mazo Es una roach que te va a contar Más de una O no sé Cosas así Te encontraste uno A ver si encuentras más Mejor Pero Tampoco es que necesite mucho más Claro que este chico Lleva dos Estas manos ahora mismo Pueden ser muy fácilmente cambiadas El dios Toma otro dios Como si acaso Bueno Pesadilla y Neum No está mal Vale Doble rampeo Creo que Zai Sabe cómo jugar Y Valdein Y tiene a Valdein Vale Pesadilla Tiene todo lo que quiere Solo le falta Al mayor Y juega Valdein ya Para Neum Sí, obviamente es para Neum Pero La pregunta es ¿Hay receta tradeara? Yo creo que sí No No recompensa No, no, no gratis Y son de misión No, yo no digo lo que Yo ya lo que haría Sino lo que está pensando él Vale Es un turno Relativamente sencillo Ahora mismo Zai Bueno ¿Haces la época Para reducir? No, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí Y entonces Eso lo haces la época Si, hace eso Hombre Yo hubiera tirado El descanso El páramo Antes que tirar El hechizo Yo no le voy a dar Un fácil El turno este A ver La Evo ¿Tú la has rampeado? ¿Dónde vas? Sí Yo hubiera Yo hubiera Rampeado De hecho ¿Tenías 6 pp? Sí No podía rampear No podría rampear Dos veces ¿Puedes hacer Ángel Evo Álbol Trano? Luego ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer máquinas Con esa mano? ¿En serio? Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno Todo depende de lo que le toque Ahora Como le toco un maná Y otra cosa Yo creo que Bueno Un guía del páramo No está mal No tiene ningún árbol Pienso que es un baldein En el cual no ha jugado Ni un solo árbol Ahora es cuando Le tienen que entrar Los árbolitos Hemos visto muchas partidas En las cuales Se han jugado 80 árboles Y ningún baldein Pues en algún momento Tiene que ser al revés ¿No? Claro Si vas a Evo Otra vez Si es Che Y si no pingue Al 6-1 Otra vez Y si no Bueno No vas directamente Y toda la cara Sabe cómo se juega A ver Le ha salido hasta Medianamente bien Porque Si se le moría Alguien del páramo Podría acelerar Así Esta es una mano Mucho mejor Y es una mano Muchísimo mejor Ahora aquí vienen Los árbolitos Sí Ya está jugado Qué mano de mierda Tiene para hacer El núcleo este Recuperar manada Tirar otro núcleo Las cosas como son A ver Si se roba algo bueno Bueno Oh No está mal Oh No está mal Que se está marcando El super turno Le ha ido entrando Lo que Lo que iban Y sentando Vale Con esto se descuenta Gavia Salen Y aún encima Le hace un emote Bien terminado El turno perfecto Lo bueno emote De Ganyu Que son la leche Si no se están muy bien Los caster A vos no nos Te la comas La mejor skin Va a ser BM Es una skin que hace BM Directamente Una cosa que los que no me gustan De las skins de los blavios Es que no puedes insultar Es como el insulto De amigo La verdad que no Lo quiero insultar El insulto va a ser amigo Puede hacer Hey Puede hacer una cosa interesante Puede matar al guía del páramo Con núcleo Y tirar el Y tirar el Nuestro amigo El inmoral Es lo único que puede hacer ahora mismo Para limpiar esa mesa No puede permitirse Que queden dos Cuatro Dos pichos con cuatro De ataque Ha tenido suerte Que le ha salido un núcleo Y eso Vale, vale Si No, para Empieza el dron A ver si le entra algo de robo Tiene el mayordomo Pero bueno Oh, el tiranosaurio este Pegaría de Uno No sirve para nada Bueno, el núcleo Evolución a Valdein Supongo Pues si Así le descuenta el coste Podría haberse jugado el mayordomo También Pero bueno Así está mucho mejor Está genial Este turno es buenísimo Y le pega con Valdein A la cara Guau Pues esto es casi letal Menos mal Este es turno de mono Si no Ay, ya está Ha ganado Con turno de mono No, se queda Se queda uno, ¿no? Se queda uno, sí Pero Como si Como si Como si lo matara, ¿sabes? Le hace doble mono Neun Y se queda llorando, ¿no? Sí, sí No te mato, pero 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 Pegan Neun Y después Las monos No es Mono primero Traean Está bien, traean Está bien, traean O sea, pega Sin Neun Y top Otra cosa Lo único que ya no le quedan Con más monos en el mazo Ahora van a ganar a través del robo Y la mesa que tiene Es increíble Vale, envidida Es que no tiene árboles jugados Y se está notando demasiado Sí Ya está Ya está Con que vaya un tic A la cara Ya No, tiene un hechizo Tiene un hechizo de mono a la mano Ya está, ya acabó Patinadora Ángel Sí Alfa Y con el hechizo Con el hechizo que tiene ahí De Y por la duda Le pingue a la cara, ¿no? Sí Pues ya está Puede jugar todo lo que quiera Puede jugar a tu patinadora Incluso si quiera Y el último El VM Que se está haciendo Ahí está Como te dije El patinador es tan bueno Es difícil Dejad 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 Y eso que Lo que decía Hay partidas en las que vemos 800 árboles rotos Y otras partidas en las cuales Pasa todo lo contrario Que es Valdein Y no vas a ver Ni un solo árbol En toda la partida Que he sufrido No has jugado bien De todas formas Lo que pasa es que no Así he sufrido Como que Tienes un futuro Muy negro Dejad